Vamos a abrir Canva.com y después vamos a ir aquí a esta pestaña donde dice Crea un diseño, aquí en la parte superior derecha. También lo puedes hacer acá en el centro donde dice Busca en tu propio contenido o en Canva. Es exactamente lo mismo. Yo lo voy a hacer aquí arriba en Crea un diseño. Aquí en Buscar podemos teclear lo que queramos o seleccionar entre las sugerencias. Aquí en las sugerencias está lo que yo busco que es un documento A4. Vamos a hacer clic aquí. Un documento A4 es una hoja, un folio normal común y corriente. Es el tamaño estándar que tienen las hojas para imprimir en casa porque finalmente vamos a hacer un imprimible. Yo recomiendo escanear siempre nuestras imágenes, pero si no es posible, podemos ir por ejemplo a Pinterest y descargarnos alguna imagen. Yo busqué como opción imprimibles miniaturas. Me salen muchas cosas. Lamentablemente, la gran mayoría de las imágenes que están aquí en Pinterest no tienen la resolución suficiente. Son imágenes que nos salen borrosas, pero bueno, alguna quizás podamos conseguir. Tenemos que tener la certeza de que son imágenes que podemos hacer uso de ellas, que no son para fines comerciales ni nada de eso y que tienen una buena nitidez. No sé, se me ocurre. A ver esta qué tal. Pues no sé, voy a utilizar esta. Le doy aquí en descargar imagen. Me la guardo en una carpeta y regreso a mi documento de Canva. Aquí en el lateral izquierdo vienen varias opciones, diseño, elementos, mi marca y hay uno que dice subidos. Aquí le voy a dar. Y luego aquí en una barra morada dice subir archivos. Ahí es donde voy a cargar las imágenes que me descargo de internet o que escaneo, que son propias. Bien, aquí yo tengo tres imágenes que son las que voy a estar trabajando hoy. Y voy a usar primero esta que me acabo de descargar. Simplemente haciendo clic en la imagen se pone solita aquí en el documento que tenemos abierto. Aquí abajo donde dice 50% podemos ampliar o reducir. Es conveniente hacer algunas ampliaciones para poder ver claramente lo que tenemos enfrente y con lo que vamos a trabajar. A mí me gusta cortarle los espacios en blanco que tiene, que es, a ver, simplemente poniéndome, simplemente con pasar encima el cursor se pone un margen morado. Pero si yo le hago clic se activan en las esquinas y al centro unos puntos que son los que nos sirven para modificar la imagen. Una vez que le he hecho clic puedo ponerme encima de estos y arrastrarlos para cortar la imagen. Lo voy a hacer lo más cerca de la imagen sin llegar a comérmela porque si me paso pues la corto, ¿no? Ahí. Ahora bien, lo siguiente que tengo que tener claro es cuánto mide. Este objeto, ¿cuánto mide en una escala real? La verdad es que yo no tengo aquí a mano una caja de harina para muffins, pero me voy a inventar o a suponer que mide unos 24 centímetros de alto. En el caso de una imagen que tiene pestañas, a ver, voy a poner acá otra cosa, me voy aquí a elementos y voy a poner un rectángulo. Para poder ejemplificar lo que quiero decir. A ver, vamos a ver. Yo necesito que mi caja mida 24 centímetros aquí de alto. El ancho no me lo sé, pero no me importa mucho puesto que yo tengo ahí debajo la imagen. Yo lo que tengo que hacer es que este rectángulo que estoy poniendo encima, justamente para marcar esta, para hacer esta señalización más obvia, aquí le estoy haciendo un acercamiento para poder empatarlo lo más posible. Se supone que la imagen iría hasta aquí, hasta la pestaña. Es hasta acá arriba. Ahí. Este cuadro que estoy poniendo, perdón, este rectángulo, es el que tendría que medir de altura 24 centímetros en la realidad, 24 centímetros entre 12, son 2. En la escala 1 a 12 tendría que medir 2 centímetros este rectángulo. Como este rectángulo tiene que medir 2 centímetros de alto, porque es el equivalente a la escala 1 a 12, lo que tengo que hacer es seleccionar, siempre todo en Canva hay que seleccionar el objeto que queremos tener activo para modificarlo. Y en la parte superior, donde dice posición, se nos va a abrir aquí una ventana, y aquí le vamos a dar la altura que necesitamos. Primero le vamos a dar aquí al candado, para que no se nos modifique la forma, la proporción de ese rectángulo. Y aquí donde dice milímetros, le vamos a poner los 2 centímetros, 2 centímetros son 20 milímetros, entonces le vamos a poner 20, y le vamos a dar enter. Ese tamaño que me dio, este es el tamaño a escala. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer clic sobre mi imagen, arrastrarla desde una esquina en diagonal, para modificarla a que me quede al tamaño de mi rectángulo. Aquí me pasé, es decir, la imagen está más chiquita, entonces ahora voy a estirarla un poco más, y voy ajustándola. Ahí ya está, ahí está, ahí está perfectamente. Este es el tamaño que necesito a escala 1.12. Me pongo encima de mi rectángulo auxiliar, le doy en suprimir, lo borro, y ya tengo aquí mi caja de harina para muffin a escala 1.12. Así es como se vería en una hoja para imprimir, de este tamaño quedaría. Yo recomiendo siempre que hagamos imprimibles, pues no hacer solo uno, porque tenemos que dejar un margen para posibles errores, y además por si queremos hacer más de un objeto. Entonces nos ponemos encima y aparecen aquí arriba dos opciones que dicen duplicar y eliminar. En realidad hay más. Aquí en estos tres puntos salen muchas más opciones, pero ahorita nada de esto vamos a utilizar. Solamente vamos a darle aquí en duplicar y vamos a alinearlo. Si nos movemos, aparecen unas líneas punteadas. Ahí está una línea punteada debajo, al centro. Eso quiere decir que está alineado. Es mejor poner las imágenes alineadas, porque así después de imprimir con un cúter, simplemente es mucho más fácil de cortar. Le doy nuevamente en duplicar y ya tengo aquí mis tres o las cuatro, las que sean. Ahí están listas. Como me salí un poco del margen, lo que voy a hacer es dar clic afuera, aquí en un espacio en blanco, y seleccionar los cuatro elementos. Y ahora, ahora ya se me seleccionaron todos, ahora lo que hago es jalarlos y ponerlos al centro. Ahí, cuando se marca esa línea al centro, quiere decir que están centrados. Entonces ya tengo ahí listos mis cuatro empaques de harina, escala 1 a 12. Y voy a hacer lo mismo con los otros que tengo aquí, pero por ejemplo, bueno, este igual y no, porque este es lo mismo. Estos son cereales y sería repetir el mismo ejercicio mejor. Me voy a ir directamente a este otro, que va a ser mucho más fácil de hacer, porque este no tiene pestañas, no es una caja que tenga pestañas y que tenga que adaptar. Esta imagen, que la saqué también de internet, es una imagen de la etiqueta de una lata. Entonces, yo no necesito dos etiquetas, ni necesito la imagen de las etiquetas de aquí debajo. Entonces lo que hago es darle clic a la imagen para que se le active esos puntos que yo puedo arrastrar y voy a cortar hasta el ras donde empieza y donde termina la etiqueta. Si no veo bien, si está demasiado lejos, aquí abajo siempre puedo ampliar o aquí arrastrando pues para acercarme y para ver que lo estoy cortando al ras, que no me estoy pasando, que no estoy dejando una línea que no tiene que ir. Y por la parte de arriba voy a hacer lo mismo, voy a jalar, voy a arrastrar y ahí tendría cortada la etiqueta, pero todavía no está a escala. Para hacer la escala, yo ya había investigado previamente y una etiqueta más o menos de esta, de una lata de piña, mide 7.5 centímetros de alto. Eso es 7.5 centímetros son 75 milímetros y 75 milímetros entre 12 nos da 6.25. Eso es lo que tiene que medir este objeto. Así que le doy clic, me voy aquí arriba a posición, se me abre esta caja con muchas opciones y aquí donde dice alto, pues le voy a poner el valor que acabo de decir, 6.25. 6.25 y enter. Ahí está. Ahí está convertida mi etiqueta a escala 1 a 12. Hago lo mismo que hice arriba, la selecciono, le doy acá arriba en duplicar, la muevo alineándola, ahí está perfectamente alineada, le vuelvo a dar en duplicar, le vuelvo a dar en duplicar al número de veces que yo quiera. Vamos a suponer que quiero esas veces. Hago lo mismo, me pongo acá arriba en un espacio en blanco, selecciono todo y ahora lo puedo arrastrar hasta centrarlo, hasta que salga la línea, ahí está, ya está centrado. Ahora sigue seleccionado todo, si ven, aquí está toda la marca morada, están los puntos de arrastre y aquí le puedo volver a dar en duplicar y le puedo volver a dar en duplicar y le puedo volver a dar en duplicar. De manera que ahí tengo ya las etiquetas de las harinas y las etiquetas de las latas convertidas a escala 1 a 12, súper fácil con Canva. Obviamente, cuando uno va a hacer este tipo de cosas, pues lo ideal es llenar la hoja, no vamos a desperdiciar tinta, ni papel, ni recursos. Se supone que ya está llena de muchas etiquetas, de muchas cosas y luego le vamos a dar en el extremo superior derecho donde dice compartir, le vamos a dar en descargar. Para imprimir, yo sugiero darle en PDF para impresión, aquí, en esta opción y se nos va a guardar ya en nuestro disco duro y lo mandamos a imprimir. Y eso sería todo. Como pueden ver, es muy fácil. Afortunadamente, Canva acaba de incorporar esta forma tan sencilla porque antes no lo tenía y antes era un poquito más rudimentario. Pero bueno, vamos a olvidarnos ya de eso porque afortunadamente tiene esa opción. Y así que bueno, si tienen alguna duda, me la pueden dejar en comentario. Lo único es que hay que familiarizarnos un poco con con la página, con la aplicación. Se puede hacer también en el teléfono, en el celular, en el móvil, pero yo lo encuentro particularmente un poquito más complicado pues porque la pantalla es mucho más chiquita y no sé, la vista me cansa y así lo veo más sencillo en una computadora. Pero bueno, de que se puede, se puede. Así que bueno, esto sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, lo pueden dejar en comentarios. y si quieren comentar algo, para eso tengo el canal, el chat del canal de Telegram. Ahí pueden subir fotos, pueden subir sus comentarios, notas de voz, lo que sea que quieran comentar respecto a este y otros tutoriales, pues son bienvenidos y bienvenidas. Así que bueno, por ahora es todo. Adiós.